Colaboro acá en el merendero Rachito de Sol con Rebeca Gauto, porque ella es la responsable y yo le ayudo a ella porque ella sola no puede. Bueno, ¿cuántos chicos vienen acá más o menos aproximadamente? Más o menos 35 chicos, más o menos del barrio, pero hay días que vienen menos y días vienen más. Y ahora estamos, por ejemplo, queriendo hacer el Día del Niño, festejar con ellos y estamos queriendo alguna colaboración con los vecinos, alguien que pueda. ¿Todos los días vienen los chicos, digamos? ¿Lunes? No, miércoles y viernes nada más, porque hay días que nosotros no tenemos para darle y tenemos que arreglar los primeros días, pero después nosotros no arreglamos, hacíamos chipa, algo porque no teníamos pan y eso. Y ahora, por ejemplo, nos dan el pan y eso y no hacemos más chipa, pero algunas veces nos traen galletitas y qué sé yo, así. Y siempre es necesario que alguien colabore con nosotros, porque además ellos, por ejemplo, quieren comer dulce y eso con mermelada. Y dulce y mermelada alguna vez se nos trae, entonces nosotros tenemos que comprar de nuestra plata, un día yo, otro día Rebeca, otro día alguna señora. Bueno, ¿y alguien colabora con usted o vecinos o alguien? Sí, los vecinos colaboran y algunas personas de panadería también que nos regalan pan y factura algunas veces. Y, ¿cómo se llama el otro? Panadería Gama, que es 213, que a veces si les sobra galletas, ellos se encargan de avisarnos y nos mandan. Y también, y la persona también nos colabora, nos ayuda ropa y eso usada, pero son bastante buenos y ellos, los chicos, se ponen muy contentos cuando reciben cosas de eso, porque son gente humilde. Hay muchas personas que los papás ni trabajan y para comprar ropa no le alcanza tanto, entonces nosotros le ayudamos a través de eso también a ellos. Bueno, ¿y hace cuánto que funciona, digamos, este merendero? Un año por ahí, más o menos un año por ahí surgió eso, porque justo yo antes colaboraba en la capilla Divino Niño acá cerca y las chicas, yo me llevaba bien con ellos y a través de eso un día Rebeca se fue y ella vio cómo eran los chicos que les gustaban esas cosas. Entonces hablábamos con ella y ella hablándose con un señor y ahí surgió la idea que no empezaron a traer leche y qué sé yo, pero hay días que no nos traen, pero igual nosotros conseguimos de algún lado, no es gaseosa cuando hace calor y así cosas. Bueno, la gente que quiera ayudar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Recordarnos la dirección o un teléfono para que la gente se acerque? Y nosotros estamos en Barrio Luis Piedra Buena, Calle Mártires y 4816, sería atrás de Maxi Consumo, o si no pueden escribirnos al WhatsApp, 3764-6251-02. Bueno, y me decía usted para el Día del Niño también, ¿la idea es hacerle una fiestita o algo? Un día si queremos hacer una fiestita con ellos para compartir algo con los signos o un juguete usado, cualquier cosa, y un pelotero que a ellos les gustaría, porque ellos siempre juegan la pelota acá en la calle. ¿Y la mayoría de los chicos que vienen acá, o todos son acá del barrio, de la zona? Todos son acá del barrio, tres, dos, tres cuadras y nada más, son más lejos, y por otro lado no viene nadie. Y ellos se van a la escuela, casi todos los chicos acá del barrio y de la escuela también, son gente humilde que realmente necesitan. Bueno, ¿y a ustedes qué satisfacción les genera hacer esto, digamos? Me encanta. ¿Por qué lo hacen? A mí siempre me encantó hacer estas cosas, siempre ayudé a muchas personas, no sé, me emociona hacer estas cosas, Algunos vienen con sus padres también, ustedes me decían. Sí, vienen con los padres, todo así, alguna vez vienen con los tíos, así, o alguna vez que no puede venir, viene uno de los hermanos, lleva la leche y se van, porque no pueden venir los chicos, se van a la escuela, porque el día ya llueve, por ejemplo, y así le decimos que venga uno nada más. Y a mí me encanta colaborar con los demás y siempre me gustó de, me nació, o sea, y Rebeca. Rebeca venía, acércate, es tu casa, o sea, vos pusiste tu casa para hacer. Sí, acá nosotros no contamos todavía con un espacio donde podamos hacer como un salón múltiple eso, entonces por ahora organizamos acá en mi casa. Y quizá más adelante vamos a ver, lo cuesta al barrio dejar un día, tener nuestro salón para hacer comedor también y seguir más avanzando, pero por ahora no manejamos así. Sí, porque si hay un lugar va a haber más gente, que va a venir más mucha gente, más muchas personas, pero igual, por ejemplo, la comida, me gustaría también un día hacer comida y eso para los chicos, porque ella igual, un día era día de niños, no sé qué era, que hicimos locro, y los chicos vinieron a buscar todo, a comer. Le queremos agradecer mucho por recibirnos, por darnos la nota y felicitarles por la tarea que hacen y ojalá que puedan seguir avanzando. Y ojalá que la gente escuche y colabora con nosotros.